Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Para restablecer, restaurar un espacio boscoso y entraron personas, cultivaron soja y tuvimos una pérdida del 70% de esos 15.000 plantines. Entonces, esa es una situación que lo sufrimos nosotros como organización. Entonces, ese es nuestro caso y es el caso de muchas más personas. Entonces, a eso vamos. El gobierno tiene que instalarse, tiene que bajar sus bases en esa área, tiene que trabajar en el área para evitar que estas situaciones ocurran. Entonces, los propietarios quieren cuidar, pero otros les traen la leña, los rollos. Otros les traen madera para hacer carbón. El caso también de cacería furtiva. Entonces, también las comunidades indígenas se nutren de ese importante bosque y al final otros, por simple deporte para darle un nombre. No sé si un deporte realmente entran y cazan y van disminuyendo así también lo que es la fauna. Entonces, el ciclo está un poco cortado y, bueno, y se va sufriendo. Se van viendo algunos lugares. Las imágenes que vos mostrás son súper espectaculares. Es el bosque que queremos mantener, pero si hacemos Google, la gente le gusta Googlear o entrar en Google Air, pueden entrar y ver la situación un poco más en el centro, dentro del área donde se ven situaciones ya de degradación del bosque. También los incendios del año 2019, 2020 afectaron mucho el área. Más del 70% sufrió la quema de esos bosques y apenas están recuperando. Y también hay lugares donde se van asentando personas y no permiten que esto vuelva a recuperarse. Doctora, es importante el tema que había dicho sobre el tema de los plantines perdidos, que gente entraron a cultivar. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso, doctora? ¿No hay una forma de accionar, de recuperar los plantines? No sé cuál sería el proceso, doctora, con relación a esta situación. Y bueno, eso está con un proceso legal ya previo a la plantación, porque era un área ya que fue invadida. Entonces, era un grupo grande de personas, volvieron a salir. Entonces, cuando consideramos que ya era un lugar seguro para la plantación, lo hicimos y volvieron a entrar. Pero ya tenían una denuncia legal y a pesar de tener esa denuncia, de estar con arresto domiciliario, igualmente salió, cultivó y realizó ese daño que implicó tiempo, recurso humano, recurso en dinero, recurso planta. Y bueno, entonces, no hay nada que hacer, al parecer. Estaba convocado, estaba con arresto domiciliario. Y bueno, también amenazando a nuestro personal para, de manera a no ser tan molestos, ¿verdad?, con él. Es una situación que es el día a día en San Rafael. Lastimosamente, como yo digo, a mí no me sirve nada que la persona vaya presa porque tengo ya ese daño realizado. Entonces, hay que buscar, creo que otro tipo de, no sé, de... De solución. De solución. De estrategia. Bueno, de estrategia que, bueno, el que haga este tipo de delito, lo haga, vuelva a plantar, vuelva a conseguir los árboles. Así sería una solución un poco más, una compensación más... Una compensación más agradable, por lo menos, para todo el trabajo que vinieron haciendo. Así mismo. Entonces, estamos débiles. Sabemos que la parte legal de nuestro país está un poco como débil. Y, bueno, quizás no sea una preocupación grave para el Estado o este tipo de actividad y tengan mayores problemas. Pero sí, dentro de lo que es para organizaciones o propietarios que constantemente sufran estos tipos de daño, es un poco desalienta muchas veces y te toma tomar otras decisiones, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir que la intención es buscar que San Rafael se consolide en un área silvestre protegida, que se pueda proteger el máximo de todo este recurso tan importante y ver que todos los actores que se encuentran dentro de ella estén contentos con la solución que se pueda llegar a dar. Pero, como digo, nosotros somos simples intermediarios con el Estado, los actores, los propietarios, todo aquello que están en San Rafael. La toma de decisión está en manos del gobierno. Bueno, lo que pueda llegar a pasar en San Rafael ya va a ser un proceso que debe iniciar. La autoridad de aplicación es el Ministerio del Ambiente. Y, bueno, o queda como está o buscan un escenario de conservación para el área en consenso, si es posible, con todos los actores del lugar. ¡Suscríbete al canal!